¿Estamos grabando? Hola, hola, ¿qué tal? Los saluda Duxa, ¿qué tal? Muy buenas días, buenas tardes, como estén, ¿no? Hemos estado disfrutando de Mortal Kombat y han pasado muchas cosas importantes en el mundo de videojuegos. Antes que nada, por favor, comenta y deja tu like porque eso me ayuda bastante, me anima a hacer videos así comentados. Si no, no pasa nada. Bueno, en lo que disfrutamos y en lo que está editando el video de Mortal Kombat con los buenos diálogos y demás, han pasado muchas noticias importantes y entre ellas es que sacaron un nuevo personaje para el juego del escuadrón suicida. Ya sé lo que vas a decir, ¿no? Pero bueno, yo este videojuego de acá, les tengo cierto cariño, me gustó la historia, aunque no lo crean, pero el gameplay pues como que me dejó algo de... No, no me enganchó tanto. Le he dicho muchas veces cuando me preguntan sobre este juego, yo lo recomiendo cuando ustedes rebaja, nada más. Y la rejugabilidad, pues te aburres a los 10 minutos porque es poco confuso. Pero eso lo hablo en otro video. Pero hablemos del nuevo personaje que se viene. Y esto es muy interesante ya que la comunidad estadounidense pues no está muy feliz con esto, ¿no? Y perdón, tenía que subir esto acá. Y es sobre... ¿Quién es la... 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 Obtiene un nuevo personaje la próxima semana? Eso sería el primero de octubre. Esto fue confirmado por la gente de IGN y por otras páginas. Y ahora, ¿qué es lo que se viene? Pues se viene Zoe Lotton, la hija de... Deadshot. La hija de Deadshot que llega como temporada... Como bueno, como parte de la temporada 3. El estudio lo anunció en Twitter. La pregunta es... Este... Aquí está. La pregunta es... ¿Alguien pidió la hija? La hija de Deadshot. Hay más sobre esto. Pero yo le hago una pregunta a ustedes, fanáticos de DC. Y a la gente que... Que aún juega este... Killing Justice League. ¿Ustedes la pidieron? Hay personajes muy importantes. Mira. Mira. Yo no soy súper conocedor de DC. Tenías a la Gatúbela. Tienes a Enchantress. Tienes a esta... Maga, ¿no? Katana, Satana. Perdónenme. ¿Quién más, loco? Tienes a Black Manta. Y una infinidad de personajes. Que has podido poner en este videojuego. Pero no. Pones a la hija de Deadshot. Y ya sé lo que estás pensando. La hija de Deadshot. Y... Yo sé lo que estás pensando. Pero bueno. Me imagino que esto debe ser... Obra y magia de los Sweet Babies. Eso que les encanta meter la mano donde no deben. Te apuesto. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno. Este anuncio vino como buena noticia para los fans. Claro. La gente de Rocksteady, como lo repito, tuvo que revelarlo en Twitter. El juego fue lanzado en enero de 2024 como un servicio live service. Un juego que debería ser free to play. Lo he dicho muchas veces. Un juego que debería tener modo offline. Pero no. Nada que ver. Inclusive la gente de IGN le dio este juego un 5 de 10. A lo que siempre he dicho. Que a la gente de IGN no hay que hacerle mucho caso. Sus reviews. La neta banda. Mejor pídanselo a una persona que juegue videojuegos. O de repente a alguien. A un periodista que conoce que sí. Porque esto de IGN cuando hacen reviews. A veces me río. Yo veo la review para reírme nomás. De los comentarios que pone. Pero bueno. Cada uno puede leer. Y puede dar su opinión. Mi consejo es streamers. La mejor opinión de un videojuego es un streamer. Una persona que dedica ese juego al 100. Ya que esa persona que se dedica a un juego al 100 te va a decir. Este es bueno y este es malo. ¿Y por qué? Porque yo lo he jugado por más de 20, 40, 50 horas. Soy un maldito vicioso. Ahora. Esto de acá es importante. Junto estaba leyendo esto. Bueno. Ha habido un cambio de raza acá. Como que la hija de Deisho no era así. El escuadrón suicida. Aquí el Justin Leak introduce un race swap. Una versión race swap. Que es como un cambio de raza. De la versión de Soy Lotton para la temporada 3. El escuadrón suicida reveló el primer look del race swap. Swap de Soy Lotton. Y lo voy a bajar un poco para que lo vean aquí. O sea, lo repito. A mí este. No me llama mucha atención este personaje. Porque han habido personajes. O hay mejores personajes. En el mundo ese. Pero imagínate. ¿Quién se ha emocionado por jugar con la hija de Deisho? O sea. Pregunta seria, güey. O sea. Hubiera puesto a la gatúbela, güey. Bueno, no puedo decir mucho. Porque YouTube te censura, ¿no? Incluso este video es como censura. A ver. Pero bueno. A ver. Ah. Dice. En oficia. La cuenta oficial del escuadrón suicida compartió. Que nadie le dijo a Dexo. Que Loles. Más conocido como Soy Lotton. Llegará el primero de octubre. Al escuadrón suicida. Inclusive la cuenta de Twitter. Mira esa banderita. Tiene que estar esa banderita. Nadie le dijo a Dexo. De que llegará Soy Lotton. Esta es la cuenta oficial del escuadrón suicida banda. Que saldrá. Bueno. Ya el primero de octubre, ¿no? Yo recién me entero. Porque estaba enfocado en otra cosa. Pero no se preocupen. Yo les trae el gameplay. Porque. Bueno. Y acá un pequeño dato para aprender. Es que. Pues. Soy Lotton. Apareció por primera vez en el 2005. Y pues apareció con Dexo de aquí. Y luego. Pues volvió a reaparecer en el 2011. No puedo poner mucho esto. Pero son cómics. Y los cómics tienen copyright. Así que pues hay que tener un poco de cuidado. Ahora. ¿Qué es lo que mató a este juego? ¿Qué es lo que mató? Pues bueno. La publicidad. Lo progre. Eso fue lo que destruyó. Ojo. Antes de que sigamos acá. Acá yo no estoy. En contra de que soy Lotto. La hija de Joe sea negra. A mí me da igual. A mí mi queja aquí. Es que han podido poner un personaje. Más relevante. Un personaje más chingón. Como Gatuber. Una buena teta. La enchantress. La poison ivy. No se hay tanto. Si poison ivy. Se trae un montón de villanos. Pero bueno. Aclarando eso. Porque hay gente que le gusta comentar chismes. Y inventar cosas. Así que por favor. Esto lo comentamos. Ya saben. Sweet Baby. Haciendo la suya. Destruyendo. Ahora. Un pequeño detalle sobre esto. Para la gente que no el video. Muchos. Al ver esto de acá. Pensaron. De que. Pues este iba a ser Nora. Y la persona que estaba. En la cápsula de hielo. Ahí. Iba a ser el Doctor Frío. ¿No? Pero nos llevamos la mala sorpresa. Que al final. Doctor Frío. Es recontra lesbiana. Y pues. Tenía en la cápsula a Nora. La verdad. Eso fue. Un desperdicio. Enorme. De historia. O sea. Te imaginas la historia de Nora. Weón. Y que el Doctor Frío. Este congelado. O sea. Hubiera sido una historia épica. Weón. Hubiera sido algo hermoso. O ya que ya. Ignora eso. Weón. Ponga Frost. Y otra historia. ¿No? Pero no. Le hicieron lesbiana. Y el juego ahí. Se fue al diablo. Y la verdad. Se fue al diablo. Ya lo comenté. Eso en un video aparte. Pero se fue al diablo. Sacaron esto. Y ahora. Esto es lo que te voy a mostrar. Son los jugadores. O sea. Este screenshot muestra que. El día de ayer. El día de ayer. 26 de septiembre. Hoy es 27. A las 5 y 33 pm. Ahí está. Hora de Easter Time. Este juego ha tenido 150 jugadores. Su pico alto. En menos de 24 horas. Ha sido 197. ¿Cómo se ha de sentir? Ese empleado. Que está sacando contenido. Para un juego muerto. La verdad. Debe ser horrible. No me imagino. Cómo debe estar ese ambiente de trabajo. No sé. No me imagino. Imagínate que tengas un jefe. Que le diga a ustedes. Banda. ¿Saben qué? Mi juego está remuerto. En el juego. Sáqueme contenido. Y aparte. Tú tienes una buena idea. La pones. Y te dice. ¿Sabes qué? No. Ve a la oficina. De estos locos. De Sweet Baby. Y que digan. Si está bien o está mal. Si este personaje. Tiene que ser más gay o no. O sea. Qué estrés. Qué horrible. Dios mío. Como lo dijo una persona. El director. ¿No? El CEO de Space Marine. Algo así. La gente de ahora. Los desarrolladores. Están más preocupados. En poner la maldita propaganda. Progre. En sus malditos juegos. Están más preocupados. En poner. Hay que poner aquí un gay. Una lesbiana. Un negro. No. Huevón. Los videojuegos. Hace 15. 20 años atrás. Banda. Eran. Pasarla bien. Sentarse. Jugar. Por horas. Disfrutar la historia. A mí me daba igual. Si algún personaje era gay. O una lesbiana. O etc. Loco. O si el personaje. La mujer. Esta usaba. Chichí. 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 Los problemas estúpidos de ahora. No. Estamos perdiendo eso. Banda. A mí me da igual lo gráfico. Cuéntame una buena historia. Una buena jugabilidad. Y ya. ¿Dónde está esa época? Donde la gente disfrutaba los videojuegos. Y no se preocupaba tanto. Ay. No hay ahí una persona. Que es una persona. No. Loco. Eso ya déjalo para atrás. Ya fue. Go. Go. Go Broke. No. Una huevada así. Ve bro. Haz estas cosas de acá. Y te vas al diablo. Pero bueno. Pues. Eso es lo que pasa. En el mundo de los videojuegos. Han pasado más cosas. Pero yo siento que. Este nuevo personaje. Lo que va a hacer. Ya va a matar. Al escuadrón suicidado. La única manera. De que este juego. Reviva. Antes de irme. Es. O lo convierte. En free to play. Le aumenta su modo offline. O revives a Batman. Con una historia. Super épica. Porque si tú revives a Batman. Aunque ya revivió Flash. Ya sabemos que puede revivir. Pero si tú le metes una cinemática. Le pones cariño. Le cambias la jugabilidad. Dios mío. Han jugado con el King Char. A mí no me gusta. Ojo. A mí no me gusta. Hay gente que le gusta. Y mi respeto. Pero King Char. Para mí es una basura de gameplay. Esta jugabilidad es horrible. Pero bueno. Nunca. Pero hay muchas cosas que se puede hacer. Para mejorar este juego. Si se puede mejorar. Se puede mejorar. Metanle historia. Métanle lore. Métanle datos. La gente le encantan los datos. Hay mucha gente fan de DC. Y le encantan esos datos. Pero también cambian la jugabilidad. Ponganle un poco de cariño. O sea. Tiene. Este juego de León Suicida. Yo lo he jugado como 200 horas. Para sacar contenido. Y también porque. Pues bueno. No tenía que grabar. Digamos. Tiene. Tiene en realidad como 4 modos de juego. O 5. Puedo ponerle. Y en el mapa. Esos 5 están esparcidos. Como 20. O 10. Eso es la misma hueva. Pero bueno. Anyway. No voy a hablar sobre León Suicida. Solamente hablaba sobre el personaje. Y el pico que tiene. De jugadores. Pero bueno. Yo quiero saber. Qué es lo que opinan ustedes. Chavos. O sea. Qué es lo que opinan ustedes. Qué es lo que opina la gente. Qué es lo que realmente. Ustedes esperan de este juego. Va a vivir. No va a vivir. Yo no sé. Pero bueno. Yo espero que este juego no termine como Concord. Odiado. Olvidado. Y etc. Bueno. Aunque está que se olvida la gente. Pero. Todavía hay esperanza. Rocksteady. Por favor. Enfóquense en sacar juegos de Batman. Ustedes son buenos haciendo eso. Y ya no sigan políticas. Por favor. Videojuegos. Y ya. No mezclemos el mundo de los videojuegos con la realidad. Por favor. No lo mezclemos. Porque cuando uno mezcla eso. Quiere imponer. Todo termina mal. Y la prueba. Está ahorita con el Escorno Suicida. Está ahorita como prueba el Concord. Está como prueba el Dustborn. Que la han puesto. Ay Dios mío. Mezclando todo. Y haciendo un desmadre. Pero bueno. Yo me despido. Fui Duxa. Pero. Sinceramente. Acá la gente que aún sigue trabajando en Rocksteady. Aunque hubo despidos también. Pues yo de acá le mando un abrazo. Y por favor. Bandas. Por favor. Ustedes de Rocksteady. Aléjense de Sweet Baby. Aléjense wey. Y dediquen a hacer buenas historias. Y buenos gameplays. Para atrás. Fuera perro. Y yo me despido. Fui Duxa. Un abrazo. Y nos veremos hasta la próxima. Gracias por ver. Nos vemos el primero de octubre. Con gameplay también. Por si no se lo quieren. Si no quieren descagar el juego. Acá se los traigo. Ahora sí me voy. Bye. 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 Gracias.